Apocalipsis Lantai, I still is galentai Renegado Pan de Mike, Renegado Pan de Mike, Mike Es tu cho pa' lo boy que tan cool, los demás son boncha full You know why no guerra with them, no saben la guerra con quien Están buscando guerra y ven, 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 ven Yo no creo en hombre, paca 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 Tampoco en tu nombre, paca 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 Y menos en tu cazaña, paca 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 Si vienen como etiquetas de mi área que se vayan Yo no creo en hombre, paca 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 Tampoco en tu nombre, paca 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 Y menos en tu cazaña, paca 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 Si vienen como etiquetas que se vayan, porque si es batalla Renegado no cree ninguna raya, lírica traigo para el campo de batalla No quiero que se vayan, sin efecto todos son una papaya Ni su cuya ni su lírica me callan, cantan que me traían Pero es dura boca que estalla, cuando viene soldadito se desmayan Puro bon y fallan, atacan con la fuerza de un lion Ni la serie ni el revólver le encalla Yo no creo en hombre, paca 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 Tampoco en tu nombre, paca 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 Y menos en tu cazaña, paca 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 Si vienen como etiquetas de mi área que se vayan Yo no creo en hombre, paca 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 Tampoco en tu nombre, paca 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 Y menos en tu cazaña, paca 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 Si vienen como etiquetas que se vayan, fuck them Viven calentando porque no tienen fanático Hablan de matanza porque no llevan lo básico Raperos de lana con papeles de maniático Si la batería no funciona lo automático No son ni de 20, ni tan bravos, ni lunáticos Mirenme la cara porque yo no cambio el físico Ahora vengo tóxico, también vengo químico Porque tantas manos con la furia era un psicótico No le voy a decir, na 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 Yo no creo en hombre, paca 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 Tampoco en tu nombre, paca 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 Y menos en tu cazaña, paca 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 Si vienen como etiquetas de mi área que se vayan Yo no creo en hombre, paca 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 Tampoco en tu nombre, paca 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 Y menos en tu cazaña, paca 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 Si vienen como etiquetas que se vayan